Lo ha estado sujetando a todos los sábados ir y que lo dejo plantado, el impacto emocional de que el papá cancele las visitas, el que lo haya sometido a ir a la procuraduría. Después de que Julián Gil subiera su video, una de las preguntas más recurrentes es ¿por qué Mario I. de Sousa quiere quitarle la patria potestad al actor? Es precisamente la abogada de Mario I. de Sousa quien explica estos motivos y aquí te tengo toda la información, no te puedes perder esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La abogada de Mario I. de Sousa, Alma Pellón, explicó que la actriz se encuentra en un nuevo conflicto legal tras las recientes declaraciones y acciones de Julián Gil. Contrario a lo que el actor mencionó en su video, el actor sí tiene permitido ver a su hijo, pero fue el quien pidió la cancelación de las visitas hace un año. Esta acción fue lo que motivó a Mario I. de Sousa a emprender una demanda para quitarle la patria potestad del pequeño. Todo esto comenzó este fin de semana, cuando Mario I. de Sousa emitió su comunicado, en donde hablaba que ella tenía que tomar una decisión muy difícil respecto a su hijo Matías. Sin embargo, a través de su transmisión en vivo, Julián Gil aseguró que Mario I. de Sousa ni siquiera tenía los pantalones para decir que esa demanda se trataba de quitarle la patria potestad. Pero ahora hay que ver el otro lado de la moneda, o sea, el de Mario I. de Sousa. En una entrevista a la abogada Peyón, rechazó lo dicho por Julián Gil y recordó que éste está notificado de la demanda desde el día 8 de enero. Y sobre esto la abogada dijo... Al señor se lo notificó el 8 de enero. El 8 de enero. El señor no contestó la demanda. No se ha presentado juicio. No le importó el juicio. La abogada también explica un poco acerca de qué significa que Julián Gil pueda perder la patria potestad. En su Instagram Live, Julián Gil había asegurado que Mario I. de Sousa iba a ganar este juicio gracias a la corrupción. Además, la abogada se dirige a Julián Gil y le aconseja que demande, mencionando lo siguiente. ¿Por qué él está sacando esto en medios en lugar de defenderse en un juicio? Estamos en esto. Porque el señor decidió demandar. Él demandó. Ya lleva 3 años viviendo 100 niños. Algo que se había mencionado en esta historia tan complicada, era que Julián Gil tenía que darle a Mario I. de Sousa el 20% de todo lo que ganaba. Y en este caso, la abogada asegura que Julián Gil ha mentido acerca de varios estados financieros. En esta parte del video le preguntan a la abogada que si Julián Gil diera ya ese 20%, ya con eso él podría convivir con su hijo. Y ella menciona que este no es el caso, ya que fue el propio Julián Gil quien canceló las visitas. Así que dando el dinero o no dándolo, las visitas ahí estaban. Pero fue Julián Gil quien decidió no asistir. En su video Julián Gil mencionaba que a él en estos momentos no le servía de nada tener la patria potestad. Porque de todas maneras no influía nada en su hijo. Pero ahora la abogada le da un giro completamente diferente a la historia. Mencionando lo siguiente. A esto. Él sale y dice otra cosa. Mati ha estado sujeto a esto por las demandas que puso su hijo. Como ya lo hemos visto en este y en muchísimos casos de la farándula, muchos artistas se meten a dar su opinión. Ya sea dando el apoyo a una parte o simplemente diciendo lo que ellos piensan. La abogada dejó en claro que la idea de Marjorie de Sousa nunca, nunca, nunca ha sido evitar que padre e hijo convivan. Y al final de cuentas lo que no quieren es que Matías esté sujeto a estar yendo a visitar a su papá únicamente cuando el papá lo diga. Y a pesar de que Julián Gil tenga la visita, él ni siquiera acuda. Muchas personas han estado completamente divididas en las opiniones. Unos dicen que apoyan a Marjorie de Sousa. Ya que dicen que Julián Gil abandonó por completo a su hijo. Y apoyan completamente a que ella tenga toda la patria potestad. Por otra parte hay gente que apoya a Julián Gil. Mencionando que es injusto que este actor no pueda ver a su pequeño. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú de qué lado estás? ¿Estás del lado de Marjorie de Sousa o estás del lado de Julián Gil? ¿Qué crees que sea lo mejor para el pequeño Matías? Recuerda que en cada video estamos saludando a muchísimas personas extra mega especiales. Y si tú quieres ser una de ellas, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.